Este próximo domingo 28 de enero. Aquí está Cardona, iba a ser un golazo, pero Edmundo Básquez le dijo que no. Cuarto tiro de esquina. A donde vayas del río en tu camino, del río, orgulloso patrocinador de los Gramos. Impersonante la atajada, para seguir demostrándonos a nosotros y a todos los que siguen el partido en sus casas, y a los que están presentes en la grada aquí en el estadio, que por ahora es la figura del partido, Vázquez.